Debido a la aglomeración de personas que se registró el Día del Niño, continúa exhortando el secretario del Ayuntamiento de Ciudad Madero, Juan Antonio Ortega Juárez, a que los bancos y centros comerciales deben de ayudar para que la gente acate las medidas sanitarias contra el coronavirus. Las medidas que salud nos ha dictado para prevenir el contagio del COVID-19. Seguimos existiendo todos los días en coordinación con Coepris, con Protección Civil y con Municipios Saludables para que no se presenten ese tipo de aglomeraciones, como fue el caso del Día del Niño en unas tiendas comerciales que se saturaron y que no respetaron las medidas de salud que nos están indicando. En el caso también hacemos un llamado a los bancos, hacemos un llamado a las tiendas comerciales para que apoyen y procuren para que no se lleven a cabo estas aglomeraciones, estas filas sin tomar en cuenta la sana distancia. Dijo que los comercios que se nieguen a respetar las medidas sanitarias serán clausurados por la Comisión Estatal para Riesgos Sanitarios, Coepris. Destacó que se ha notado que la gente se aglomera en tiendas de telas, comidas, bancos, entre otros comercios de distintos rubros. Iremos tomando medidas más firmes, más serias, porque es necesario hacerlas. Esto es un asunto de responsabilidad de la sociedad. Si la sociedad no respondemos como tal para evitar el contagio, iremos aumentando el número de contagios. Ya tenemos un buen número aquí en la ciudad. Queremos evitar que se siga reproduciendo y solamente lo podemos hacer. Si contamos y acatamos las instrucciones que nos da salud, no salir de la casa, salvo que sea necesario. Yo creo que es con todos. Es un asunto de responsabilidad, de conciencia de cada quien, de ir tomando conciencia de que el contagio lo tenemos aquí, lo tenemos enfrente, lo tenemos al lado y que es necesario aislarnos. Solamente de esa manera podemos evitarlo. Todos los comercios les pedimos su apoyo, en efecto de que procuren acatar las reglas. Si no, si fuera así, obviamente a través de COPRIS serán clausurados. Para Noticieros Canal 26, Ramón Guadalupe Mar.